Nunca pasará Y siempre dices nunca pasará Ay si descubro que yo a ti te gustó Estoy segura que todo cambiará Porque yo sé que nada es imposible Tarde o temprano me da tu amor Me dará tu amor Ay si te descubro Y siempre dices nunca pasará Y siempre dices nunca pasará Y siempre descubrí la realidad Y que todo, todo, todo cambiará Tú me pusiste una trampa sin saberlo Eres el reto que quiero contestar Te tomo en serio, no eres más un juego Ni te imaginas lo que puedo lograr Porque yo sé que nada es imposible Tarde o temprano me da tu amor Si pasará, si pasará, si pasará Y siempre dices nunca nunca pasará Y siempre descubrí la realidad Y que todo, todo, todo cambiará Todo cambiará, si pasará Y siempre descubrí la realidad Y que todo, todo, todo cambiará Y tú sabrá Y tú sabrás Y que nada es imposible Cuando te sientas igual que yo Y nunca darás Y siempre dices nunca nunca pasará Y siempre dices nunca nunca pasará Claro pasará Ay, si te descrudo Me daré su amor Todo cambiará Todo es posible Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Tu imagina Tu imagina